De Mañana El director ejecutivo de acción empresarial por la educación EDUCA planteó este miércoles que hay que sincerizar la realidad y dijo que mantiene su posición de que debe iniciarse antes de que sea demasiado tarde la presencialidad de forma parcial, progresiva y gradual en las aulas como un complemento a la educación a distancia. Sin embargo, en esta semana se han reportado casos positivos del COVID-19 en escuelas. Caravaggio dijo que la firme y valiente decisión del Ministerio de Educación de implementar la educación a distancia ha generado efectos colaterales no buscados, generando nuevas necesidades que una oferta coyuntural y precaria está dispuesta a satisfacer. Comparte la convicción del MINER respecto a que la estrategia educativa, aprendamos en casa, es una posible llave para dar un salto cualitativo hacia la calidad de los aprendizajes. Pero afirma que para que funcione con efectividad se requiere integrar la presencialidad como un complemento ineludible. Es tiempo de atender este efecto colateral antes de que sea demasiado tarde y que la oferta coyuntural distorsione por completo el entorno de la educación pública y privada que tanto está costando construir a la sociedad dominicana. Bueno, EDUCA, donde dije Diego, dije Diego, EDUCA está reculando, está echando para atrás después que estuvo totalmente de acuerdo con la educación a distancia, ¿no? Y ahora lo plantea quizás en medio de la situación más grave del COVID-19. Quizás si hubiese sido unas semanas atrás, un mes atrás, quizás las cosas fueran diferentes, pero ahora tenemos un rebrote que nos está preocupando a todos. Mira, parece que se está trabajando para definir, o sea, todos los esfuerzos de ciertos sectores están dirigidos a que se aperturen las docencias en el país. Ayer escuchaba a una neuropsicóloga, precisamente en la Z, donde ella decía que no asistir a clases presenciales afectará a los niños a mediano y largo plazo. Yo le quiero, me hubiera gustado preguntarle, si hubiera sido una entrevista acá, si se la hago de manera directa y puntual la pregunta. ¿Y el COVID? ¿Y las familias? ¿Y las personas que pueden morir por el contagio o la propagación del coronavirus? O sea, tú pones en balanza, tú mides planteamientos como esto, una profesional de la neuropsicología que estudia el comportamiento, valga la redundancia, de los niños o de los adultos y el aspecto de las neuronas y del cerebro. Ella entiende que es primordial, que es de mayor importancia, los efectos que podría tener, según la profesional, en los niños el no asistir a clase. Entonces, tú pones en la otra balanza los efectos que tiene el asistir a la escuela, a los colegios en estos momentos de coronavirus. Señores, ¿pero qué estamos hablando de vida? Estamos hablando de contagio masivo en los centros educativos, pero tenemos los profesores que están solo en las aulas. Y mira el repunte de contagios entre ellos mismos. Nosotros le preguntábamos a Tony ayer, que conversábamos por el chat, Tony, ¿pero cómo es que se han infectado los maestros? Supone que son gente que están en sus casas, que no salen, que están solos y que cuidan y que llevan el protocolo en los mismos centros y dónde están. Ustedes se imaginan, eso solamente están los profesores en las aulas. Ustedes se imaginan lo que pasaría con los niños, donde gente como EDUCA, la señora profesional de la neuropsicología, el PPPRD, este nuevo movimiento que se ha formado para forzar a que se inicien las docencias en los colegios. Ustedes se imaginan el impacto que tendría, que ya de por sí se está sintiendo un rebrote en San Francisco, en la provincia y en el país con el aumento de casos. Y lo que va a pasar en diciembre y como resultado lo que tendremos en enero. Y gente planteando, demandar a los niños a los centros educativos. Usted como padre está en la disposición de su muchachito de 5, 6, 7, 10, los adolescentes que no se cuidan. Porque sienten que eso no le, entienden que no les va a hacer nada, que son invencibles y que no tienen muchas veces el nivel de conciencia que se supone que tiene un adulto. Es verdad, a ellos no les va a pasar nada. Es lo único que ellos van a transmitir. A los vulnerables en el hogar. Y a los mismos docentes, directores, seguridad, todo el que está en ese sistema educativo. Entonces, escuchar este tipo de planteamiento, la flexibilización que se está ligeramente planteando para ver la reacción de un 24 y un 31 de diciembre, que es una locura. Señores, pero nosotros andamos mal. Estos son temas que no se deberían ni de estar debatiendo ni planteando en estos momentos. ¿Dónde está el nivel de pensamiento, de raciocinio de estos ciudadanos? O sea, ¿cuál es el interés que está por encima de la vida de los ciudadanos? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, hay un oficio, una circular, la número 8, dirigida a toda la comunidad educativa de Villa Tapia, que dice, muy cortesmente se le informa que en el día de hoy fueron detectados diversos casos positivos de COVID-19 en nuestro distrito educativo 0707. Por dicha razón, las labores presenciales estarán suspendidas hasta nuevo aviso. De esta manera, evitaremos la expansión del virus. Nuestro personal estará realizando teletrabajo, quedando a la disposición de todos ustedes. O sea, hay lugares donde la realidad obliga a cerrar y esta gente quiere abrir. No entiendo. O sea, cada quien anda como por su lado, cada quien anda como pensando de manera diferente. Pero la posición del gobierno es la que no me gusta, es que lo veo muy flexible. Bueno, miren, ya he dicho. Nos estamos confundiendo. Educa nos confunde mucho más. Con lo que está pasando ahora mismo en el país del rebrote, creo que debe quedar sin efecto el plan, porque lo que estamos pensando es que nos vamos a aislar, si sigue esto así. Ahora, busquemos experiencias en otros países que nunca han llegado al aislamiento y su nivel de propagación ha sido mínimo. Pero, señores, ustedes quieren escuchar un drama humano más grave que el que tiene Haití, político, económico, educación, y Haití no está padeciendo lo que nosotros estamos padeciendo. Sí, pero hay que a veces se están haciendo pruebas en Haití. Yo esos datos... Sí, pero tampoco hay datos de que se hayan implementado nada más. Esos datos de Haití, de que cuántos son... China apenas tiene cuatro mil y pico de muertos, con un mil trescientos millones de habitantes. Y nosotros con diez y pico, o con veinte, porque aquí está todo, entonces, sábanse quién pueda. Ya superamos una cantidad importante de muertos. Entonces, EDUCA, yo creo que debiera de ser más transparente, porque mientras estuvo siendo la orientadora empresarial o el brazo empresarial de la educación en apoyo a los planes que ha tenido el Ministerio de Educación, la virtualidad es una realidad para la educación que ya se implementó, porque habíamos discutido en otros momentos que no era viable la apertura. Muchos padres llamaban aquí y decían, mis hijos no van para allá. Yo no voy a mandar a mis hijos. Entonces, nosotros debemos de comprender, al analizar esto, tenemos que comprender y que nos expliquen correctamente a qué se debe este cambio de actitud. Previo, yo voy a dar paso a una llamada. Buenos días. Buen día. Buen día, mi hijo. Ay, madre. Bendiciones, mi hijo. Y bendición para todos. Muchas gracias. Buenos días. Yo quiero preguntar un dato. Sucede que mi nieto, Leodani Francis, yo no sé si tú te has enterado, dio positivo al COVID allá en Montreal, su esposa y su niño. ¿Y cuándo sucedió? Después que el niño fue a la escuela, después que abrieron la clase presencial en Montreal. El niño la llevó. Ah, entonces, eso puede ocurrir aquí. Yo quise aportar esos datos con respecto a lo que ustedes han comentado, los tres. Gracias. 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 Entonces, amado Carolina y amables televidentes, yo dije en día pasado de forma muy dura que esto es el negocio de la educación. Parece ser que están viendo que a pesar de que han sido efectivos los colegios privados y la clase virtual en la misma escuela, y no obstante, ya el Estado comprometió unos 55 mil millones de pesos de lo que corresponde al 4%. Recuérdense que la virtualidad no genera la necesidad de tener un uniforme. ¿Verdad que no? Sí. ¿Tiene que estar con un uniforme? Sí. ¿El qué? Deben de estar con los uniformes. ¿Tiene que estar con los uniformes? Sí. ¿Quién es? ¿En lo virtual? Sí. ¿A lo virtual? Sí. Ah, mira, yo eso no lo sabía. ¿Y entonces de qué se quejan? Porque entonces, a los zapatos, la goma de borrar, la goma, el lápiz, lo demás, implemento. O sea, ¿tú entiendes que la posición de...? Del brazo ejecutivo, del brazo económico de él es un asunto económico. O sea, tú lo que... Bueno, tú estás... Es una acusación media jodona, pues. Tú lo que le estás diciendo es, para ustedes el dinero tiene más valor que la vida. Bueno, es una explicación, porque ¿cuál más es la explicación? Porque ellos... Pero la gente que forma... Pero espérate, la gente que forma EDUCA, que está detrás de EDUCA, no es gente que ha estado siempre ligado a la educación y se... Pero al negocio de la educación. Al negocio. Bueno. Porque yo te voy a decir una cosa, EDUCA siempre ha estado y tenemos el... Puesto número último de la evaluación PISA. Sí, sí, sí. Es verdad. Vamos a decir que nosotros no hemos tenido... Vamos a recibir una llamada. ...una real definición de la realidad de la educación. Y si podemos nosotros regresar a las escuelas. Bien. Adelante. Buenos días. Sí, buenas. Buenos días. Sí, buenos días. Díganos. Es que los colegios no están percibiendo la mensualidad igual que cuando está presencial. Se les están pasando a los clientes, los padres de los muchachos. Y por eso ellos quieren la presencia para obligar a los padres que vayan a pagar rigurosamente. Es ahí que está. Eso es lo que está pasando. No, no entiendo. No, que ellos quieren la presencialidad para que puedan volver a tener la facilidad de que los padres presencialmente vayan y paguen. Y hay cosas que ellos están teniendo de dificultad. Pero los colegios están cobrando su... Claro, pero que ella dice que... Están dando clases virtuales, pero están cobrando. Entonces no hay razón para que eso... No, pero que ella dice que... Se analice de esa manera. Gracias. El chocolate llegó. Llegó el chocolate. Entonces, la verdad, amado, que eso es lo que uno debe de pensar en ese aspecto que plantea Francis. Gracias, mi doña. En el aspecto económico, porque es que partiendo y entendiendo la realidad que nosotros tenemos, señores, y el aumento del COVID, o sea, ¿cuál es el interés? Vamos a volver para atrás. De que los muchachos estén en las clases cuando se supone que la salud, que la vida debe deprimar por encima de todo. La semana que viene, yo voy a ver si contacto a Pelegrín para que él nos explique su plan, que ha sido bien ponderado. Tenemos una llamadita. Ah, tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, equipo. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. En pie de lucha. Cuéntanos, doctor. Francis. Sí. Se te olvidaba, hermano, que somos el penúltimo, el después de Haití. Ah. Nosotros por lo menos estamos por encima de Haití, pero oye, esta es la mejor que te voy a poner. ¿Y tú crees que es verdad lo que el Ministerio de Educación está diciendo? Que... Te estoy hablando del gobierno pasado, no de ahora, porque ahora fue un relevo en medio de pandemia, y no podemos culpar mucho. No porque yo sea de PSM, no, no, sino porque la realidad, ¿a qué fue que manejó el presupuesto Grande de Educación? Sí. Por ocho años. Y se hicieron tres candidatos a la presidencia. Por ocho años, exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos dos años sin libro, tres, cito que me desmienta, no sé, porque cito el que más conoce de esta cosa. Pero tenemos como tres años, cuatro años, eh, eh... En retraso. Sin libro. Sin libro. La escuela no está llegando libre. ¿Tú sabes cuáles son los libros que se están usando? Los que están en el Eugenio Crua de Manza, que... O Soleto, que están todos abaratados en medio de caja. Oye, aquí no hay contenido. Aquí es Sábesa quien pueda. Si tú buscas... El ejemplo que voy a poner, profesor. Si usted busca un profesor de Naturales, por ejemplo, de Castillo. Si usted busca un profesor de Naturales de San Francisco de Macoría, están dando los contenidos muy diferentes. Si usted busca cualquier profesor de matemática, usted va a encontrar que los que están dando de contenido son muy diferentes. Pero no vaya lejos. Pero aquí mismo en San Francisco, tú vas a la escuela pública y vas a la escuela privada y tienen contenidos distintos. Muy diferentes. Y además, no hemos podido con... Colegir con el autor... Que tenga... Eh... La posición más clara de educación cuando plasma esos modelos de educar en sus libros. Y me refiero a lo de historia y sociales. En República Dominicana. Hasta eso lo han manipulado para irnos transformando la mentalidad del ciudadano que se está formando hacia la consecución de una transformación total de que lo que sus padres recibieron como educación o como historia de los momentos patrios, nuestros hijos, a través de esos textos transformados, manipulados y vendidos más caros que nunca. Entonces, están colocando a los hijos a discutir la historia, a discutir la historia con los padres y a transmutar lo que era en realidad, cómo fuimos criados. Oye, es un asunto grave lo que está pasando. Oye, oye, educa, educa. ¿Hay una llamadita? Ah, ok, adelante. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen día. Mi primera opinión para el asunto de la escuela pública, porque el problema de la virtualidad se llama en la escuela pública, en la privada, porque en la privada mis hijos estudian sin problemas. Yo creo que deben de, educación debe, el presupuesto que tiene, emplearlo en preparar la planta, la planta física y el dinero que tienen que para eso, que lo empleen para eso. Y con respecto a la educación, de ellos que solamente lo den en la televisión, pero solamente educación cívica, educación cívica, formación personal, hasta que llegue la vacuna y salgamos de este problema, porque así no creo que van a seguir. La vacuna depende, me imagino, hasta ellos siete meses y se va a salir el problema. Muchas gracias. Bien, gracias. Miren, educa se llama Acción Empresarial por la Educación. Hagan un momentito, chamo. Educa es la institución que representa al sector privado en materia de educación y que trabaja para que todo niño, niña y adolescente cumpla con el derecho humano fundamental de recibir una educación de calidad. La misión de Educa, según ello, es promover esquemas múltiples de participación público-privada para impulsar los cambios que requiere el sistema educativo en procura de alcanzar niveles de excelencia en los aprendizajes con el propósito de responder eficazmente a los requerimientos del contexto nacional en un escenario competitivo y global. Esa es su misión. La visión es ser la institución que representa al sector empresarial en temas de educación y que por su calidad, profesionalismo e independencia de opinión es referente nacional e internacional en estos temas. Hitos y logros a través del tiempo. Explora la trayectoria de la principal institución que trabaja a favor de la educación en el país. Fundada en 1988 de la inquietud de un grupo de empresarios Oye, de un grupo de empresarios preocupados ante la alarmante realidad del sistema educativo dominicano Bueno, su fundador fue Gustavo Tavares de Payá, pero ahí está Luis Heredia Bonetti, Luis Sánchez Noble, George Arseno Brugal, Celso Marrancini, Juan Tomás Tavares, Mario Cabrera Morín, George Antoni Recio, Elena Villella de Paliza, José Mármol. Esos son los miembros de Educa. Ahora, la pregunta mía es si la misión y la visión de Educa es esa y si uno de sus, la visión que tiene básicamente es lograr la excelencia en la educación, ¿por qué está pasando lo que decía Francis? Uno no quiere creer que a estos empresarios les interese más los cuartos que la vida. Yo no lo dudo. Pero tú dices que el capital, que el empresario... Exacto, yo no lo dudo, yo no lo dudo, pero una de las cosas que tiene que hacer el Estado es servir como muro de contención para que intereses de esa naturaleza no afecten a la sociedad. El Estado dominicano nunca ha hecho esa labor.